Por un juramento Quererme siempre también tú me juraste y sin tener razón de mi amor te burlaste Cómo me duele recordar todas las cosas que te di, tantas caricias que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti pero ya no te quiero Tú puedes tenerme porque te pertenezco Pero jamás tendrás mi cariño sincero Música Cómo me duele recordar todas las cosas que te di, tantas caricias que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti pero ya no te quiero Tú puedes tenerme porque te pertenezco Pero jamás tendrás mi cariño sincero Música 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 Música